...hechos que han ocurrido siempre este día, porque hoy nuevamente las organizaciones aglutinadas en el movimiento No Más AFP salieron en una marcha con destino a la Asamblea Legislativa para exigir que se drogue la ley que dio vida a las AFP. Cuestionan que los diputados no muestran mayores avances en el estudio para las modificaciones del actual sistema. Para exigirle a los culpables, a los responsables directos de este robo que le han hecho a los trabajadores de su fondo de pensiones que como ellos son los culpables, que ellos son los responsables, que ahora les exigimos que deroguen la ley SAP que dio vida a las AFP y que se dé paso a la construcción del Instituto Nacional Autónomo de Previsión y Seguridad Social que estará comandado por la mayoría de los trabajadores, por una representación gubernamental y una representación de la empresa privada pero nunca que seas mayor a la representación de los trabajadores.